¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Conexión PlayStation. Bueno, vamos a hablar ahora de Days Gone, que estuvo presente en la conferencia de PlayStation y además al final de la conferencia hicieron un gameplay, que ese gameplay, esa zona del mapa, la hemos pedido vivir tras esta puerta de aquí. Hemos visto cómo jugaban en una PlayStation 4 en directo delante de nuestros ojos y hemos notado muchas, muchas cosas, os las contamos. Lo primero de todo chicos, es un mundo abierto, que es la primera pregunta que se hace a alguien cuando ve ese juego. Evidentemente, ese protagonista que controlamos es el personaje principal y el personaje que vamos a controlar, el único que vamos a controlar, subido en esa moto que podremos también mejorar como nuestro personaje. Además, bueno, tienes infinidad de armas, que nos han dicho que hay infinitas armas. Tenemos un montón de cosas que explorar, sobre todo que craftear. Vamos recogiendo elementos y vamos crafteando como pudimos ver, por ejemplo, The Last of Us. Al preguntarle por esto, ¿se parece un poco a The Last of Us? Nos han dicho que no, que su objetivo es ser mucho más directo, mucho más rápido. The Last of Us construye un poco la tensión. Este Days Gone va mucho más al grano, mucho más deprisa. Y lo bueno de todo eso es que la principal característica es que en la zona en la que estés, por ejemplo, va a haber veces que vas a tener que eliminar a todos los zombies que tienes alrededor y otras que vas a tener que huir porque no vas a poder acabar con todos. Eso está muy bien. Y además, cómo huyes o cómo haces una misión, eso va a depender únicamente de ti. Hemos preguntado por la duración, has dicho eso, que va a ser larguísimo. No podemos decir cuánto porque ni siquiera ellos lo saben ahora mismo. Así que eso es muy bueno. Mundo abierto, chicos. Days Gone estará en vuestras consolas en algún momento. De momento a nosotros nos ha encantado. Nos encantan a mí personalmente. Me encantan mucho los juegos de zombies. Y, la verdad, vamos a esperar a ver qué información nos van dando en las próximas semanas, en los próximos meses, para este Days Gone en vuestra PlayStation 4. Soy ToriumCi, me podéis seguir en Twitter, en Facebook y me podéis seguir por la calle. Esto es Conexión PlayStation. Chao. Come on. Come on.